Y vamos ahora con lo ocurrido en el estadio Hernando Siles, también en la ciudad de La Paz, donde Diestrongues recuperó el segundo puesto y también aseguró clasificación para la Copa Libertadores del próximo año. Por décimo año consecutivo, el equipo atigrado jugará el torneo más importante de clubes en el continente. Fue un partido durísimo ante Aurora, que se abrió comenzando el segundo tiempo a los 13 minutos con el gol de Ramiro Baca. En la última fecha, Diestrongues visita a Blooming, tiene 47 puntos, debe esperar un traspié de Always Ready ganar en Santa Cruz para intentar el título nacional. El 2 a 0 llegará con la falla del arquero de Aurora y el gol de José Sagredo al minuto 81 para la valiosa victoria de Diestrongues jugando en condición de local, todavía con chances de título y ya en la Libertadores para el próximo año, el equipo dirigido por Alberto Irián.